... ... ... ... ... Perfecto, ya estoy aquí... ... ... Doctora, buenas noches... No están, buenas noches... ... ... Dígame que sucede... ... ... ... Yo quiero consultar con usted, Doctora... ... ... ... ... un problema para la familia a veces de ayuda a solucionar el problema no me ayuda a descansar que pesan demasiado queremos resolver un problema que la familia mía usted sabe tenemos muchos problemas que vamos vamos a empezar a hacerles para saber qué cuántos hijos tienen 14 si la pobre pobrecita catorce hijos como usted puede ver la familia si ya me pena los puestos con los bigotes tenemos siete es barrones y tenemos siete un momentito mi amor me ayuda a descansar pero no creo no no creo que es gran como que no crees no porque a veces mi mujer hace un esfuerzo y me presta la vecina para ser más niños así que vamos vecina bastante buena y y y y y y y y